Y luego de ingresar de forma irregular al sistema metro, una perrita criolla encontró hogar y ahora se roba toda la atención de una familia que decidió rescatarla para brindarle mucho amor. La particular viajera ingresó a la estación Sabaneta del metro y se logró colar hasta uno de los vagones de donde fue bajada para ser trasladada a la estación San Antonio. Allí el biólogo del metro revisó su estado de salud. Es un cargo demasiado importante acá porque aparte de pensar el metro en los usuarios, pues también está pendiente de las mascotas que ingresan por casualidad, porque están perdidos, porque su amo los abandonó en cualquier lugar, porque entran de pronto heridos a alguna estación. Entonces el metro tiene como ese recurso de tener a alguien especializado directamente en rescatar, de ir a revisarlo y que todo esté pues en óptimas condiciones con ellos. Desde hace cuatro años Jessica y su familia no tenían mascota. Ese lugar ahora lo ocupa Canela, como fue llamada la perra criolla. Y la trajo para acá para buscarle un hogar pues a la perrita y yo me enamoré. Me enamoré y llamé pues a mi esposo, tomamos la decisión de adoptarla. Para ingresar una mascota al sistema metro es indispensable hacerlo dentro de un huacal, tener todas las vacunas al día y hacerlo en un horario especial. Pues es muy rico tener un perrito de raza y todo, pero pues si le llega a uno, pero si tenemos la oportunidad de adoptar un perrito de la calle es genial, porque son perritos que muchas veces no tienen la culpa de nacer en la calle, sino que son abandonados. Solo en Medellín, desde 2016, se han rescatado 9.666 animales que estaban abandonados.